Igualmente, debemos condenar a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penal en el artículo 181.3 del Código Penal, en el subtipo agravado del número 4 en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de nueve años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil, Servicio Navarro de Salud o Sassumbidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos cinco años de libertad vinculada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106.2 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil, le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este delito a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros al Servicio Navarro de Salud o Sassumbidea en la cantidad de 1.531,37 euros. En ambos casos con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.